El Atlético de Madrid siempre está atento a los jugadores que puedan ser interesantes para el futuro. La delantera será una de las líneas que se reforzarán la temporada que viene y por ahí se está siguiendo a jugadores que interesen. Está claro que la apuesta por Nikola Kalinic no ha convencido y es muy probable que Diego Costa también de aires. Ahora, desde Alemania se asegura que se están siguiendo los pasos de Lucas Alario, quien hoy juega en Bayer Leverkusen. Se habla de un precio de 30 millones de euros, algo que parece alto para un delantero que complementaría el ataque. En la presente campaña lleva 8 goles y 2 asistencias en 28 partidos.